Vamos a conocer la difícil labor de colocarle un nombre a nuestra ruta para poder referenciarla desde, por ejemplo, un template. Así que para eso, lo primero que vamos a necesitar sería colocarle un nombre a este proyecto. El porqué de esto es que nosotros podemos tener múltiples aplicaciones y, por ejemplo, múltiples recursos de tipo Show. Por lo tanto, es muy posible, pero muy posible, que tú quieras colocar un nombre, por ejemplo, Show, en todas estas aplicaciones para mostrar una cosa. Por ejemplo, en una aplicación de usuarios, seguramente puedes tener una ruta llamada Show y en una aplicación de productos tener otra ruta llamada Show. Por lo tanto, si le das Show nada más hacia secas, vas a tener un conflicto porque de llango no vas a ver cuál quieres referenciarla. Así que antes que esto, tenemos que indicarle un nombre a la aplicación. Y eso lo hacemos colocando por acá una propiedad llamada AppName, en la cual indicamos un nombre que puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, en este caso, gestión. Ya con esto, podemos indicar aquí perfectamente un nombre. Siempre viene siendo lo recomendado. Aunque realmente puedes colocar aquí el nombre sin colocar aquí el AppName, pero lo que te comento, siempre es bueno colocarle un nombre a nivel de aplicación para que lo puedas referenciar sin problemas. Para indicar un nombre para esta ruta, para este path, sería Name y el nombre que le quieras dar, Name. Que siempre es buena práctica colocar un nombre similar o igual a la función que tenemos acá, Show. Así tenemos todo de la mano. El nombre de la función y también el nombre de la ruta corresponden al mismo valor. Así tenemos menos cosas en la cabeza y todo el mundo feliz. Aquí ya tenemos los nombres correspondientes. Así que lo siguiente que queremos hacer sería referenciarla. Para eso vamos a venir aquí a index.html, que es donde tenemos la ruta correspondiente para lo que sería el detalle del producto, que no la tenemos. Vamos a colocarlo por acá. Voy a escribir por acá. El HTML para maquetar esto mejor. Escribo igual. Aquí lo tengo. Y por aquí, para indicar dicho nombre, indicamos una ruta de tipológica. Colocamos aquí URL. Indicamos el nombre. El nombre está compuesto de el nombre de la aplicación, la llamada gestión, gestión, con dos puntos como separador. Y colocamos aquí el nombre de la ruta o del path. El llamado showed. Colocamos showed. Y esto sería prácticamente todo. Pero recuerda que esta ruta recibe un parámetro. El llamado pk. Que también lo podemos referenciar o lo tenemos que referenciar por acá como siguiente parámetro. p.id. Guardamos. Regresamos acá. Recargamos. Bueno, vamos a ir a la listada. Y aquí lo tenemos. Vamos a colocar aquí, por supuesto, ver. Por Dios. Y ahora sí. Vamos a ver. Y aquí tenemos la ruta correspondiente. Así que funciona correctamente. La ventaja de este esquema es que tú aquí perfectamente puedes cambiar la ruta que tú tengas definida. Por ejemplo, hay que colocar cualquier cosa. Y esto lo va a tomar de manera automática. Como puedes ver por acá. Por lo tanto, con tan solo indicar el nombre, que es lo que no debería de variar, Puedes referenciar perfectamente este URL. Y aquí colocar el valor que tú quieras en caso que necesites cambiar dicho valor. Es decir, la URI. Así que, así de fácil es emplear el esquema de rutas o path con nombre empleando Diyango. ¿Qué Bilda? ¡Gracias! ¿Qué Bilda? ¡Gracias! Gracias por ver el video.